Vamos a ver los goles de la fecha porque hay que disfrutarlos y en eso estamos... O sea, el fútbol es de momentos, de jugadas, de alegrías. Uno se acuerda no de partidos completos, sino de satisfacciones. El primero de Pajoy, ¿no? Que hizo dos en los últimos diez minutos. Cada una buena victoria. ¿Cuánto desborda Manco? Cada tres meses. No, pero es un jugador distinto. A mí me encanta. Igual que Flores. Esto es lo de Universitario. La jugada de Flores que fue fantástica. Penal de Mayora, ¿no? Esto es lo del 4 a 0 de Sporting Cristal con dos de Iber Ávila de penal. Antes habían logrado Calcaterra y Ramúa. Una penal. Dos penales al final de Iber. A sitios distintos, ¿no? Lo de Iber. Este es Melgar García. Una buena victoria en Cusco sobre Garcilaso. Nilson Loyola es el primero, Cuesta el segundo. Y va a descontar Joao Villamarín. Confirmándose como tercero Melgar, ¿no? Metió Melgar, ¿no? Está tercero, sí. Metió. Auris le ganó a Vallejo, 3 a 1. Cuidado con la baja. Sepana, siempre presente. Medrano y Cedrón pusieron los siguientes. Ahí está esa definición. Bastante fina, bastante justa. Sí, Cáncer.